¡Buenos días, niños! Vamos a hacer el tablero de matemáticas. Vamos a contar a partir del número. ¿Qué número es? Sí, es el número siete. Vamos a contar a partir de siete. Siete, ocho, nueve, diez. Bien. ¿Qué número es, niños? Sí, es el dieciséis. Vamos a contar a partir de dieciséis. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Bien, niños. Ahora vamos a hacer uno más. Uno más es dos y uno más son tres. ¿Qué número es? Diez. ¿Qué es uno más de diez? Once. ¿Qué número es? Quince. ¿Qué es uno más que quince? Dieciséis. ¿Qué es el número? Veintiuno. ¿Qué es uno más de veintiuno? Veintidós. ¿Qué número es? Treinta y dos. ¿Qué es uno más? Treinta y tres. Muy bien, niños. Hoy, también vamos a contar diferentes círculos. ¿Cuánto hay círculos? Les doy cinco segundos. ¿Cuánto hay? Vamos a verificar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, niños. Ahora, en esta figura, les doy cinco segundos para mirar cuánto hay círculos. ¿Qué es uno más de veintiuno? Bien, vamos a verificar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Muy bien, son doce. Tengo una pregunta. ¿Qué número es más? ¿Diez o doce? Sí, es doce. Doce es más que diez. Ahora, vamos a ver números más de seis. Yo tengo el dos, el cuatro, el siete, el nueve y el diez. Piensen, niños. ¿Qué son los números que son más de seis? Sí, tienen razón. Siete es más que seis, nueve es más de seis y diez son más de seis. Próxima pregunta. ¿Qué son los números que son menos de cinco? Sí, tienen razón. Cuatro es menos de cinco y dos son menos de cinco. Ok. Un poco más abajo, vamos a mirar grupos iguales. Yo tengo diferentes puntos aquí. ¿Qué son los grupos que tienen el mismo número? Miran bien. Es el primero con el segundo, el segundo con el tercero o el primero con el tercero. Vamos a contar, verificar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. So, tenemos seis aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, cinco en ese grupo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son seis. ¿So qué son los grupos iguales? El primero y el tercero. Gracias, niños. Adiós. ¡Suscríbete!